Hola a todos, soy Josep Antolin, CEO de S2DX, una de las pocas empresas fuera de Estados Unidos capaces de crear organizaciones Customer-Centric. En este vídeo vamos a ver nuestra sencilla herramienta Excel para realizar un Customer Journey Map o también llamado Mapeo del viaje del cliente, pero en una sola hoja, para mejorar nuestros procesos, productos y servicios desde el punto de vista del cliente.